Esta fachada es más que un muro, sus colores verdes esperanzadores, el barranquero y el girasol simbolizan el esfuerzo de muchos artistas y líderes del corregimiento altavista para dignificar la vida y el hogar de Luz Miriam Post, una desplazada por el conflicto de la beiba, madre cabeza de familia y vendedora ambulante, quien durante el confinamiento estuvo a punto de ahogarse en sus propias desdichas. Luz Miriam vive o mejor sobrevivía hace 20 años en esta vivienda, donde cada vez que llovía tenía que buscar refugio en otro sitio, a pesar de que le cobraban 50 mil pesos mensuales por quedarse allí, dinero que apenas recogía vendiendo tinto en el Parque de Río. Llegó la pandemia y ni eso pudo recaudar, tanto que el dueño del lote, ubicado en el último escalón del sector de El Morro, del barrio El Consejo de Altavista, amenazó con expulsarla. Era una casa donde se llovía, era de piso de tierra, cuando llovía se me mojaban las cosas, me dañaba, me llegó a dañar muchas cosas en tiempo de invierno y sufría mucho porque cuando llovía era mucho pantano e inundada siempre como en el agua, pues era una situación que yo vivía muy desesperante. Joni Arquiceno, líder comunitario de Altavista, se enteró de esta situación cuando llegó a entregar un mercado. Ante la imagen montó en redes sociales una campaña, 1.400 abrazos por Doña Miriam, con la idea de que 1.400 personas donaran cada una 10 mil pesos. Lo sorprendente es que los abrazos se multiplicaron. Nos llevamos una gran sorpresa, no recibimos 1.400 abrazos sino que recibimos alrededor de 2.200 abrazos, entonces fueron 23, 24 millones de pesos en tan solo un día. Pudimos comprarle la casa, pudimos adecuarla, pudimos darle computador portátil al niño para que siguiera estudiando y pues así nace y surge un poquito la idea y pues acompañado también todo este proceso de los artistas de la Comuna 13 que nos ayudaron a embellecer el espacio, el nuevo espacio. Luz Miriam nunca se imaginó que la generosidad alcanzaría para que dos artistas de la Comuna 13, como Chota 13 y John Vallejo, aportaran en la dignificación de su nueva vivienda. La pintaron, le hicieron la ventana, le hicieron los dibujos que hicieron muy bonitos y pues le hice y arreglaron el baño, esto de acá de la cocina. Chota 13 pintó la fachada con elementos y colores que se asemejaron a la armonía y la esperanza, de modo que ese lugar, con el girasol de vigía y el canto del barranquero, ave que abunda en el sector, se convirtiera en un sitio de descanso. El mural que representamos acá lo hicimos porque antes de realizar la obra artística tuvimos la oportunidad de recorrer el barrio. En el momento en que se recorría todo el barrio, algo muy casual es que la nomenclatura todo el tiempo cuenta con este barranquero que es la endémica de este espacio. Entonces yo no quise ser un turista más, sino que quise ser como un habitante más del barrio e interpretar lo que veía en esta pared. Y John puso su sello dentro de la vivienda con una composición elaborada de elementos propios de ese corregimiento. Bueno, para mí, pues digamos la parte de la cocina, donde se fabrican los alimentos, quería como darle un poco de color, de alegría, que ella se sintiera como a gusto en su cocina, que también trae pues un poco de higiene, como pueden ver ahí, son vidrios que se recolectaron acá en la zona, se pintan y ya luego pues yo lo adhiero a estas placas. En este caso no utilicé pues el barro porque era el tema de la cocina, pero se quiso dar pues como con este elemento del vidrio un poco más de higiene y a la vez el color. La vida para los Miriam es otra ahora, porque ve distinta su realidad desde este balcón, donde hoy puede posar tranquila y disfrutar del paisaje sin temor a la lluvia.